La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ni una coma de la ley sin cumplirse antes que desaparezca el cielo y la tierra El que no cumple el más pequeño estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo Será considerado el menor en el reino de los cielos En cambio el que cumple y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos Palabra del Señor Cuando escuchamos esto en el Evangelio de San Mateo En medio del sermón del monte porque ahí está inserto este capítulo 5 Entendemos dos cosas Primero que Jesús en la continuidad de lo que ha venido enseñando Moisés Los profetas, lo que está en el Antiguo Testamento En él se cumplen las promesas Pero también hay una discontinuidad que es lo segundo Porque Jesús tomando esto que está ya revelado Él le da un nuevo sentido mucho más profundo e invita a adentrarnos en el misterio de la ley Pero sobre todo en la ley del amor, de la ley de la caridad De la ley en la cual el Señor nos invita a transformar el corazón No solamente cumplir por cumplir sino que cumplimos porque amamos Y el que ama siempre estará dispuesto a hacer el bien Y el que ama siempre estará dispuesto a dar lo mejor de sí Y el que ama será paciente Y el que ama tendrá estas actitudes de misericordia y compasión con aquellos que le rodean Por eso en el texto de hoy nos encontramos con este Jesús Que es el cumplimiento por un lado de las promesas hechas por el Padre A los profetas, a través de Moisés, al pueblo de Israel Y que él trae justamente este cumplimiento en él Él es el que le da un nuevo sentido a toda la historia Pero también por otro lado es él el que nos impulsa Podríamos decir mucho más, a avanzar mucho más A dar lo mejor de nosotros, a entregarnos con generosidad Atendiendo todo lo que ha venido enseñando La revelación, la Sagrada Escritura Y que él lleva a cabo totalmente Por eso creo que el Evangelio que acabamos de escuchar Uno no tiene que menospreciar lo que decía en el Antiguo Testamento Tanta gente que dice Ah no, si es lo importante del Nuevo Testamento No, lo importante es toda la palabra Porque es toda la revelación de Dios Que va conduciendo la historia Y que en Cristo alcanza su plenitud Que en él encuentra toda respuesta el ser humano Y que él viene justamente a iluminar Todo lo que ya se había anunciado desde antiguo Y a darle plenitud Que hoy día valoremos esta revelación que se nos ha hecho Y que mirando a Jesús Leamos también las Escrituras Comprendiendo el gran amor que Dios nos tiene Y como él conduce nuestra vida Que estén muy bien y tengan un feliz día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!